La Policía Federal se alista para implementar el operativo especial para las vacaciones de Semana Santa, en la que más de 80 agentes de la corporación garantizarán la seguridad de los conductores en las carreteras federales, manifestó su coordinador Julio César Martínez Arredondo. En operativos de prevención de accidentes, nos encanta anticiparnos, no esperar un operativo vacacional para que nosotros tomemos las medidas preventivas para la prevención de esos accidentes que causan daños materiales, lesionados e incluso pérdidas de vidas. Yo hablaba por ejemplo de una Mérida Progreso donde circulan en periodo vacacional hasta 5 mil vehículos diarios, vaya es un número considerable y es una arteria tan importante que deberemos de mantener siempre vigilantes con la idea de prevenir accidentes. El comandante exhortó a los visitantes a respetar los límites de velocidad y evitar manejar cansados para que las vacaciones de Semana Santa transcurran con saldo blanco. Entonces yo les voy a suplicar a todos los usuarios de la red carretera federal que respeten los señalamientos que están en las carreteras y que conduzcan con los límites de velocidad máximos autorizados para que de ese modo nos ayuden a que estos accidentes sean los menos y por supuesto que no haya lesionados ni muertos. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.